Calle Andillana Va de Mandumba De la Quimbamba Rumba Macumba, Candompe, Bámbula Rumba Macumba, Candompe, Bámbula Entre dos filas De negras caras Antena un congo Bongo y Maraca Reina una conga Bomba y Bámbula Colipandeando la reina Balsa y de su inmensa Rumba repara menos cachondos Que el congo cuaja El río de azúcar Y de melaza Prieto trapiche De sensual safra El cadelame Maza con masa Maza con masa El primer ritmo Suda que sangra Y la molienda Pulmina en danza Tambutea los ej Tambutea los ej Cosas lindas Tambutea los ej Tambutea los ej Cosas lindas Tambutea los ej Tambutea los ej Tambutea los ej Cosas lindas Y por la encendida Calle Andillana Va de Mandumba De la Quimbamba Flor de Tortola Rosa Duganda Por ti repitan Bombas y Bámbulas Por ti en calentas Desenfrenadas Quema la cotidia Su sangre Ñándiga A ti le ofrece Su calabaza Con esos rones De la Jamaica Cuba te dice Me voy Pero que ya Me voy Esta noche No vas a poder dormir Estoy probando Tu corrucho De maní Da, da, da Da, da, ta, ta Da, 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 da Da, 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 da Are, mulata Y Puerto Rico Melao De Lampa Sus micofolos De negras caras Sonar tambores Y programaraca que por la encendida calle Antillana Rumba Macumba, cantón de bámbula Rumba Macumba, cantón de bámbula Rumba Macumba, cantón de bámbula Dame Macumba, de la Quibamba